Voces del Alba por Venezuela, Parlamentarias 2015, Operativo Continental desde los Pueblos en contra de la Guerra Mediática hacia la Revolución Bolivariana. Reporta, Común, Red Comunal de Noticias y Consejo Estadal de Comunicación del Estado Mérida. Muy buenas tardes compatriotas, saludos a todos desde la Red Comunal de Noticias, reportando desde la Comuna en Construcción Casco Histórico Libertador, acá en el municipio Libertador, Estado Mérida. Bueno, desde el Consejo Comunal La Columna, parte integrante de esta Comuna en Construcción, enviamos un saludo a todos, enviamos la exhortación a salir a votar con alegría. Hoy es una fecha muy importante para nosotros porque fue el día que el comandante ganó la primera elección y que fue ese 6 de diciembre histórico de 1998 y nosotros en honor a esos 17 años de lucha del comandante, pues vamos a salir a votar con toda la alegría, a seguir rematando. Ahorita hay que buscar a todos los camaradas que todavía por X o por Y motivo no han llegado a su centro electoral. Bueno, hay que ir por ellos, vamos, todavía hay tiempo, todavía hay centros electorales que están todos abiertos, hay un espíritu bien combativo de nuestras fuerzas revolucionarias y por eso nosotros tenemos que salir. Especialmente un llamado a la juventud, a la juventud de la patria para que salga y bueno, si su papá, su mamá todavía no han ido a votar, sus tíos, sus primos, a jalarlos. Vamos, vamos, todo el mundo a llevarlos a los centros electorales porque este 6 de diciembre gana Chávez y también gana la comuna. Voces del Alba por Venezuela, parlamentarias 2015, operativo continental desde los pueblos en contra de la guerra mediática hacia la revolución bolivariana.